Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Esto es un día normal en RD. Déjame preguntarle a los enfermeos, a los 5, 6, 4, 6. ¿Aló? ¿Hay recarga? ¿De qué? Artista. De artista. Y como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Me amor, ven! ¡Que Goku necesita nuestra ayuda! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta. El celular es tan grande, santísimo. Yo te voy a decir algo, yo ya está asustado. Yo ya está asustado todo sinceramente. Porque yo le dije a ese amigo mío que está allá afuera, que me regalaron un celular. O parece que para mí que él no me quiere, baby, güey. Fue el celular y me tiene un dolor en los riñones, güey. Mira, con chaleco. Ah, pero se mueve a un maniquí. Ah, pero le quito. ¡Míralo! ¡Míralo! Pero, mira, el maniquí se enojó porque ahora lo dejan sin cabello, mira. Sin gorra, calvo. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. me pego de hita ay mande es de la pocita ay 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 después de ver este vídeo no pararás de reír no veo falla en la lógica del siguiente vídeo por cosas como esta es que pago internet y Gracias por ver el video 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 No pararás de reír No veo falla en la lógica del siguiente video No, 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 no Tiene que ir a la escuela de los perros No quiere ir, está triste Por eso, porque no quiere ir Por cosas como esta, es que pago internet Y como dice el líder DJ Topo, te descubrimos Quiero un chico que me quite el calor, un chico que me quite el calor urgentemente Necesito un chico que me quite el calor Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana Y como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad Pensar que ese lindo pelo que tiene mi hija se lo digo, salió a mí, completamente a mí ¿Verdad Rapunzel que fue a mí? ¿Sí? ¿Y dónde están los míos? ¿Y dónde están los míos? Entonces suéltamelo a ver Suéltamelo a ver ¿Qué lo pongo en venta? Que yo se lo compro Uno de estos es lo que necesito Esto es lo que pasa cuando a un dominicano no le gusta el mango Y si quieres rebajar, llévate de mis amores Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos mis amores que tú puedes, dale Un, dos, tres ¿Cómo le iría a este hombre con este perro? ¡Sai, sai! Y fue la gran puta, será el diablo que salió acá de hoy, coño ¡Sai, sataná! ¡Sai, sataná! ¡Sanagüelo! Esto es lo que pasa cuando eres seguidor de Leonel Fernández Un trabajo que no lo haría ni por mil millones de pesos Señores, miren, yo en verdad, en verdad, así yo no me lo quiero ganar Mire, así yo no me lo quiero ganar Mire como está ese león subiéndose Y miren el cielo como está Son las seis de la tarde, así yo no me lo quiero ganar Mira, mira la antenita que él tiene que subir allá arriba Mire, miren, miren la antenita, miren El grafitero del barrio cuando se arrepiente Mandalismo, o sea, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Un fanático tiene que ser, ese es el mínimo Un fanático Esto es lo que pasa cuando un dominicano Está cansado hasta de su propia vida Esta es la actitud que todos los dominicanos Deberían de llevar ¿Qué piensan de la queja de este caballero? ¿Tienes razón o no? Déjamelo saber en los comentarios Esta busa de Romero, miren, miren Mil plátanos Miren, 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 miren ¿Ese es mi seno? Mira, mil plátanos, mira Mira ¿Por qué no vinieron ustedes a comprarlo? ¿Tenían que venir a comprarlo? Mira Mil plátanos, mira Y me van a que van a ganar que hay tres plátanos ¿Ese es mi seno? Pues yo me mando a ir a una construcción Para que tú me vengas a dar a tres plátanos a mí Ey Yo lo del dientero hoy construyendo Mira, mamá ¿Por qué me está hablando, amigón? Escuchemos lo que dice este señor La única palabrita que me gusta hoy Escuchar en el banco de reserva Cuando dicen ¿Lo quiere esto? Ay, 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 ay ¿Qué es una linda? ¿Qué es una linda? ¿Eh? ¿Qué es una linda ahí? O hasta lo menudo que hay Aunque me den, no son mil ¿Sobre qué estaría hablando esta señorita? Escuchemos que tanta lógica tiene lo que dice este chico Un solo profesor no es capaz de enseñarte todas las materias ¿Por qué un solo alumno se tiene que aprender todas las materias? ¿Cómo olvidar esos momentos especiales de la niñez? Señores, cuando uno era chamaco Ay, hombre, yo así Que andaba así Ay, tú La golpea que yo aguanté Alguien, alguien Yo apunté una golpea Una pequeña broma a papá Tengo hambre, Sandra Vamos de una pizza ¿Eh? Vamos de una pizza No hay dominicanos más feliz que estos tigres ¿Cómo diablo se llama esto, eh? Ese cerdo no lo matamos a propósito Sino lo que pasa es que hubo que hacer un estudio Cuando fuimos a hacerle el estudio Nosotros vimos que estaba medio doblado, afligido Y yo le dije Hay que hacerle un estudio Y me dijo Uy, uy, uy Le pregunto yo ¿Y cuándo te lo hacemos? ¿Cómo fue que dijo? Hoy, hoy Cuando mandas hasta el perro de tu casa para la escuela Pero yo siento re plándol como demasiado caliente hoy, pero ¡Wow! Uy, pero yo no le estaba llegando Es crey, ¿qué cuáles son esos? Son los que milimbobiles que a la muerte Ay, pero son tan calientes Un tips para que estén más lindos para su novia Oye, pero es verdad lo que la mujer me ha dicho Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? El ramo pone a uno lindo Por ahí Aquí Pues yo llegué amanecido casi ahora mismo Y ella la va a ver y dice ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Para mí que este caballero tiene mucha razón Señores, miren por qué que yo no me voy de mago Es que aquí, es que a mí nadie me saca de mago Señor, usted sabe lo que es eso Yo desayunarme con 60 pesos Esa grasa, mira que grasa, mira Pues 60 pesos, mi chata Se me cayó una longaniza, pero nada Cuando pase el video yo la limpio y me la como Miren señores, miren, vea Eso es un mangú de yuca con queso y longaniza Es una vaina original 60 pesitos, vea Eso nada más se ve aquí en mago En este campo, como dice usted Miren, no digan Y para tú conseguir esos 60 pesos Como lo consigue cualquiera Como se consigue en la capita La creatividad de los dominicanos no tiene límite Así serán las entrevistas del futuro Entrevistas de trabajo en el 2021 Van a hacer algo más o menos así ¿Qué tú vas a hacer aparte de publicar algo en Instagram? Mira ¿Por qué te eres completo? Mira, yo soy tiktoker ¿Tú eres qué? Tiktoker, soy olifanero Sí ¿Olifanero? Olifanero, olifanero Se le suscribieron 5.000 personas en un fin de semana ¿5.000 personas? Sí Pero, dime ¿Cuánto tú tienes? A mí se me suscribió No se me han suscribido como 50.000 personas ya Uno se ríe, pero en verdad es lo único que yo sé hacer también ¿Cuándo estás puesto para el gym? Un hombre que se está muriendo y que haciendo ejercicio Tú lo que tienes que ir todos los días ponerte un suero a una clínica de esa de Nueva York de vitamina ¿Oíste? Que tú no puedes correr Que tú te estás muriendo ¿Qué piensan de lo que dice esta señora? No me gustan menores Porque tengo ganas de aprender Era U Y entonces a los menores tengo que enseñarles Así que todavía necesito aprender más del chín que esté Y esta es la forma correcta de escribir venezolana Este es un video viejo que describe a RD a la perfección Cuando alguien te choca a ti Y si no hay un M cerca, ¿qué pasa? Algo no llama No llama No llama No llama ¿Que me atracaron? Sí ¿Te llevan el teléfono? Ay Dios mío Díganme si no has visto este video Si la doña dice la verdad Ma Dime Tengo hambre ¿Te comes fruta? Sí Pues cómete la manzana del iPhone Que te costó 20 mil pesos Cuando tú sabías que aquí ni siquiera gas había Pendeja Uno se ríe para ver ¿Cuál de ustedes le marcharía a esta menor? Ay pero me siento como bella ¡Ay! Los pelos están como parando en esquina No importa El dominicano da para todo Miremos esta competencia realizada con huevo ¡Uno! ¡Dos! ¡Mierda vale! ¡Tres! ¡Sin botaron! ¡Trabajo tenía hambre! ¡Los perros! ¡No voy a matar así como bella hambre! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Diablo! ¡Al pata todavía! ¡Siete! ¡Cuánta te levanta! ¡Dale! ¡Ocho! ¡Cinco! 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 ¡Nueve! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡Son 500! ¡Son 500! El video más random que verán hoy ¡Sua papá! ¡Echispeado que tú sales! ¡Soy yo cara de crimen la nueva pandemia! Hablemos de este video y díganme ¿Qué piensan en los comentarios? Señora, usted tiene de una tarjetica que dicen Eres la mujer más bella del mundo Para un regalo de San Valentín ¡Ay! Pero usted es muy romántico que le va a regalar una tarjetica de esa ¿Sí o tengo? ¡Ah! ¡Ok! Deme ocho tarjeticas de... ¿Qué piensan de la sinceridad de este caballero? No me dejes mi amor Soy yo el que te pega los cuernos pero te ama ¡Ahí lo dice! ¡Soy yo! La sinceridad de este sí que me sorprendió Seno, yo quiero que tú te me abras a conocernos ¡Cállate! No, porque tú tienes que abrirte a una amistad y abrirte a conocernos La creatividad del dominicano no tiene límite Estas menores sí que se están viviendo la movie La pelota dominicana se está saliendo de control ¡Suelto! 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 Si creen que lo han visto todo, miren este video Aquí en Grito Libre, dos siervas se mojotan por un palo de cova Hay un varón regalándole un palo allá, pero ellas no quieren eso, quieren este ¡Suelto! 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 Gracias por ver el video.